El Rey Felipe siempre se cuela en la lista de los hombres mejor vestidos gracias a looks como el que acaba de firmar, con el que ha ido tan elegante como rejuvenecido a un plan de una noche de verano. Cuando la familia real hace aparición, los looks de la reina Leticia y de sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía son de lo más comentados, pero no son las únicas que inspiran con sus estilismos. El Rey Felipe, 56 años, también suele firmar looks impecables con los que en más de una ocasión se ha ganado el apodo de ser el royal mejor vestido, algo que volvió a conseguir el pasado domingo durante la cena familiar de la que disfrutó en Pal cada verano, la familia real se traslada al Palacio de Marivent para pasar unos días de lo más relajados. Aunque no dejan de asistir a compromisos institucionales y de hacer planes en los que las cámaras les captan, su estancia en Mallorca se convierte en la mejor ocasión para que saquen a relucir su lado más calmado, distendido, natural. Algo que también se percibe a través de sus estilismos. La clara muestra, el que Don Felipe lució en el restaurante Mía. Don Felipe recurrió a una de las prendas estrella de los armarios masculinos en esta época del año. Se trata de la camisa de lino. Si hay una prenda que suma eso de ser elegante pero relajada al mismo tiempo y que además resulta fresquita, esa es esta. Las hay de infinidad de colores, de manga larga, de manga corta, con detalles especiales. En el caso del Rey Felipe, para su plan más familiar se decantó por una en color azul claro y de manga larga. Dos detalles atemporales puesto que tanto la silueta de la prenda como el color, siempre son. Pero además de optar por dos detalles clásicos, el Rey Felipe incluyó un toque moderno en su estilismo. Lo hizo gracias a los bolsillos de la camisa de lino. La prenda cuenta ni más ni menos que con cuatro bolsillos por todo el delantero. Una forma tan práctica como original de marcar la diferencia con una pieza que siempre es un sí. De esta camisa de lino también hay que destacar lo fácil que resulta de combinar. Don Felipe la llevó con unos pantalones azul oscuro y la dejó por fuera. Una forma de modernizar su look y darle ese aire relajado tan propio de un pan familiar como el que hizo en Palma de Mallorca. Y mención especial merecen las zapatillas. Lejos de llevar unos zapatos de vestir, Don Felipe demostró que unas zapatillas de estilo deportivo pueden convertirse en las mejores aliadas.